Si quiere le damos, le llevamos una copa, le llevamos todo, yo me voy a la cabeza yo, le llevo una copa y para que la huelga un poquito. Oh, ¿de qué me está barriendo? Oh, sí. Ya nos fuimos a la vez, ya la mancha no la saca nadie. ¡Ja, ja, ja! Nunca me había divertido. Yo sé que ellos quieren ganarlo en el escritorio, y en el escritorio no se ganan los partidos. Y se inventa el tema de los promedios, porque si no, Rive estaba jugando en primera vez. Supodese de delirio de persecución, paranoia extrema y hostilidad de vejiga.